Música Coincidimos los gobernadores que la potencialidad que hay en todo el norte argentino es enorme y obviamente esto coordinado con el hermano país de Chile que tiene un trabajo ya realizado hay una suma que para ambos pueblos y para ambos países es extremadamente positivo Energía, transporte, comunicaciones, formación y capacitación de recursos humanos y obviamente regulaciones de tipo aduanero y de comercio son las cinco patas en las cuales estamos trabajando y tenemos que profundizar todavía nuestro trabajo para poder ser más competitivos en el mundo Tenemos un rol estratégico como NOA y el norte de Chile de nuestra integración depende de que Paraguay, el sur de Bolivia y el sur del Brasil puedan llegar al Pacífico por estos corredores por eso es que nos excede un poco tenemos una mayor responsabilidad que supera nuestros propios intereses La asociación de una Argentina conectada con toda Sudamérica con su gran potencial, con esta gran experiencia democrática y social de Chile me parece que tiene un gran futuro aprovechar oportunidades que tenemos ni Chile ni Argentina solo alcanzan a cubrir la demanda que hay de ciertos productos entonces si Chile y Argentina vamos juntos, mejor, nos potenciamos Nuestras producciones no son competitivas, son complementarias nosotros debiéramos ser los grandes proveedores del norte de Chile en términos no solo de fruta fresca sino de una serie de productos que en muchos casos tienen que recorrer más de 2.000 kilómetros dentro de Chile desde la zona de Santiago hasta, digamos, Iquique, Copiapó, Antofagasta En un contexto histórico que se da de una reconfiguración mundial que tiene que ver con lo que son los mercados asiáticos que podemos tener el acceso fácilmente a través de los puertos de Chile obviamente de generar muchísimo desarrollo para toda nuestra región ¡Gracias!